¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me iría a Marte. En serio, no me iría a Marte. Sabes que si te vas, no vuelves. Sí, o sea, yo... Si yo sé cuándo me vaya a morir, sí. Tío, ¿pero cuántas horas se tarda en llegar allá, tío? Ni horas, no. Pero, joder, es un año, un año para allá. Si me dicen, ¿te queda tanto para vivir? Vas como un viejito para allá. Dices, me muero aquí. Sí, me muero allí. A tomar por culo. Eres un martiano. Guau, es que, tío, sería la polla morir habiendo pisado otro mundo y dices, joder. Otro mundo. Otro planeta. Por eso, tío. Pero otro mundo. Madre mía, eso es una... Cuando ya estás al arrastre fuera, dices, hostia, pues mira. No, pero cada vez te desintegras antes de la puta Navi. En la historia de la humanidad. Creo que este desintegras antes de... En la nave. Creo. No sé. No va a ganar mucho caso. Es que no lo pensaste. Ya con las fuerzas G que hace... Te queda el viejo para toda la vida ya. Ya el viejo que tienes. Mierda. ¡No tiene nada puta madre que lo parió! Me he hecho fuera Guay, no sé si va para afuera Qué suerte tiene la puta gente, tío Qué suerte, Taka ¡Hostia! ¡Aquí alta! ¡Oh, tío, me revienta! Me acaba de reventar ¡Qué guarda! ¡Cochina! ¡Mierda! Ahí va la portería A puta Aún tengo un poco de tiempo Me he pasado dos kilómetros, eh Me he pasado dos kilómetros No voy a ser capaz ¡Cago en la vida! ¿Para qué vale esto? A ver No entiendo ¡Oh, va! ¡Diago, que me toca! ¡Venga! ¡Coche! ¡Venga, coche! ¡Coche! ¡Venga, que me den un coche! ¡Me quieren! ¡Me hice pupita! ¡Y ahora me dieron un cartel de pupita! ¿What? No sé qué carajo me acaban de dar Pero este modo ¿Para qué es? Detalle Este fin de semana juega ¡Hostia! Que son Es un sitio de pruebas Buah Es un sitio de pruebas ¡Galeón! ¡What the fuck, man! ¡Pokem ha tomado más guapo! ¡Galeón! ¡Guau! ¡Cómo se les fue la pinza! ¿Te acuerdas del mapa Que tenía los bordes elevados, ¿no? ¡Galeón! En el Rocket Sí Pues ahora le hicieron Pero por detrás de la portería Le van Va por los O sea, tiene una rampa Por detrás de la portería Está guapísimo Pero este debe ser un mapa De prueba Pero mola un huevo Tiene que ser chungo meter, ¿eh? Porque a ver si que no hay bordes Ninguno Bueno, si le metes el balón desde arriba Podría ser buena ¡Hostia! Sigo flipando con los Del audio este Que se va colpando, tío ¡No! Otra vez variación Me cago en la vida, tío Bueno, después de este te paso la foto Para que la veas Más que de esa manera Voy a utilizar un poquito De la cobertura Del directo ¡Mierda! ¡Qué asco! La león Ah, pues parece un barco O algo así Puede ser, ¿no? ¡Joder! Mariano el loco Toma, Mariano el loco Mira Dios, tío Vas a flipar Yo no le veo forma de barco, ¿eh? No le veo forma de barco Es muy raro Eso sí 25 tiros a puerta Espectúa 20 paradas O despejis Espaldas de bicicleta ¡Buah! ¡Cuál especial! Espectúa una parada Y consigue la victoria ¡Cago en ellos, chaval! Son más pesados Ah, este es el normal Hoy estoy por jugar De Chile De Chile ¡Ole! ¡Oh! Y me rebaña ¡Qué cabrón! Joder, te pido Me estás petando la oreja Con tu cobrito Puedes bajarme, ¿eh? ¡Ay! ¡Golazo! 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 ¡Toma! Podría haberlo metido De espaldas, tío Tengo que meterlo De espaldas No sé cómo voy a hacer Para meter un gol de espalda Si cae, cae Si no Merda, ping Puto ping, en serio Si llegase el otro día ya me daban esto Metí un gol de espalda Bueno, tendría que aprovechar aquí Para hacerlo Hostia, dos mil Hostia Casi me mete No, 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 no en la puñeta, me cansé me cansé de esperar uy otra vez otro fallo mío no soy capaz de meter un gol marcha atrás, tío un gol de tortuga, un gol de marcha atrás un gol de no sé qué madre mía, cuánto ping para adentro, venga no puede ser, tengo 605, tío tengo la cobertura muy mala, a estas horas no se puede jugar que estar solo nunca es bueno, eh en serio si eso lo llevo a meter, eso le da un gol un gol a Eriu otro disparo más, qué asquerosidad guau, qué manera de parar uy, estoy yo un poco empacado, eh he vuelto lo lié, le lié, le lié me voy a la portería me voy a la portería que si consigo ganar aquí mejor uy, qué está pasando esa no va a la portería ni de coña madre mía madre mía oh, qué golazo, qué golazo le acabo de meter déjame verlo déjame verlo qué cojones hice un giro o sea dejé el coche mirando sabes, como si la portería estuviera en el suelo y gire el coche qué cojones y conseguiría hacer el desafío ya puedo recoger espera, espera, espera era ese, no sí, 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 sí lo hice qué puto amo soy, chaval el crack en amo ya, lo que dices que me toca venga una pintura un coche una rueda un coche yo soy positivo siempre pero no creo que toque un coche a ver, si me toca que me toque un coche que no sé el color del celta, chaval what qué ruedas más raras más alto más alto pero no me va abajo estoy fatal ahí tengo bueno, no voy a jugar un torneo los torneos los jugaré más hacia el final de la temporada que en la temporada termina el 31 de marzo me encanta me encanta me da igual me encanta hombre, galeón galeón otra vez y vamos perdiendo por eso me meten en este equipo muy bien muy bien muy bien muy bien hostia yo pensaba que galeón queda del baloncesto molaría que hiciera otro pista de baloncesto que sea otro modelo que paradón te acabo de hacer amiguinho amiguito que paradón que golazo se acaba de meter este tío, eh cuidado tengo ping se están yendo todos ah, vale que sale del lateral no está mal el mapa después me toca descargar 5 gigas del Fortnite y en una hora puedes descargarse un giga a ver si hay directo esta noche esperemos si tuviera fibra podía jugar directamente en la nube hay que perder fibra y fibra y más fibra no la de comer, eh que seguro que nos dan fibra de comer oh dios venga vamos es que están los dos por encima tío hostia buena con ese golpecito la pelota no fue a la portería dios otra salvada más madre de dios venga 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 uff dale no se mueven tío no se mueven un oh 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 cosa más rara tira concha ay dios mío que mal está chungo este mafo, eh otra salvada más madre mía chaval si esas salvadas son mías cuidao 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 este partido ya no lo podemos ganar que ya estaban para 10 cuando yo entré a ver si consigo esto madre mía muscu papi hola esas palabras expulsado temporalmente lo siento yo lo siento a los directos no se vienen a escribir tontería de verdad de verdad de verdad pero cuantos vos traes aquí ole bueno me escriben palabras raras diago en el chat pase un segundo si voy a bajar baja baja silencio te vale ahí ahí te veo te veo yo hostia son los mismos de antes what tío no puede ser que hoy vaya tan mal que siempre siempre el rocket pide pero es que es imposible que vaya tan tan mal guau venga por otra victoria yo veo que es imposible casi joder puto pin tío que aquí de arriba también hay hay nitros por todos lados no entiendo dónde va esta pelota tío la parte de arriba se bloquea no está increíble ahí va oh qué buena venga va 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 este mapa no está muy mal pero bueno boom qué asco yo iba bien yo iba bien colocado pero no fue joder cómo puede ser que me baje tanto la calidad chicos en algún momento voy a volver a subir vale lo siento pero no puedo hacerle nada no me quieren dar la fibra ese es el puto problema el directo se va a mantener en 60 si todo va bien cerca de los 60 siempre tenéis que apoyarme porque yo no puedo gustarme sé que soy un canal muy pequeño soy muy pequeño pero joder lo que estoy intentando conseguir para que se vean más o menos los directos es bastante complicado pero bueno hombre qué buen pase ya llevo tiempo así ahora veis ahora he volvido a subir cuando se le da por el subir sube y no puedo hacer nada más y por la música no debería de ser porque creo que la música carga una vez y no vuelve a cargar más a ver venid para aquí qué liadas se están haciendo chaval qué liadita si ese es el de antes madre mía está jugando fatal ahora el exam ah pues no es el líder del otro equipo qué os parece el mapa ya sé que se está viendo mal pero qué os parece el mapa es un estoy diciendo que es una cosa muy rara el siguiente que la portería está arriba ya está uy hostia buen giro ah se pasa se pasa se pasa yo estaré aquí hasta las 10 ya sabes que siempre quiero jugar al roque pero hay un orbe ahora le funcionan a un orbe el fornite y el roque se podrían ir alternando si el mismo ya caen pues ya está no no qué mal no pues a esto jugamos bien este mapa cuando lo van a traer porque puede ser que funciona correctamente no hay fallo ninguno lo que tengo yo es el fallo del fin me cago en la vida del cientos si más o menos se mantuviera por debajo de los doscientos pues bien oh no, no va a gol no va a gol es que yo ya estoy apagado hoy estoy caldísimo nada más voy a cambiar otra vez y voy a mirar vamos a ver cinco tiros wow doscientos partidos diez doscientos sesenta y seis que burradas aquí se me fue a la pinza juega un torneo lo de los torneos sí que luego sí que lo tengo que mirar bien porque los torneos cuando empiezan a estar en platino aquí en platino o sea tengo que volver a jugar aquí detalles detalles o sea si juego ahora lo de los veinticinco tiros no que este sin problemas lo hago este chico sin problemas lo hago y después los tres mil puntos pues bueno poco a poco eso va jugando y ya no hay problema veinte paradas es solo ocho despejes paradas jugamos competitivo queréis me la quiero jugar bueno vamos a jugar baloncesto me apetece volar me apetece volar vuela pagarito vuela venga chicos vamos a por una victoria venga baloncesto baloncesto ahora va mejor por fin uy se pone esta música me pasa venga chicos va 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 venga chicos bitch ouch ouch no 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 yo vuelvo otra vez a repinear mierda hoy voy a llevarme una victoria de baloncesto no tengo otra vez mucho mucho ping no se como puede ser que tenga tanto ping venga venga dentro buenísima chaval buenísima no 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Oh! ¡No! ¡Ping, no! ¡Ping, ping! ¡Ay, qué asco! ¡Puto ping! ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡No giró hacia la portería! ¡Muy buena, muy buena! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Pensaba que iba más... ...centrada. No creo que nos ganen, eh. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Me pasé, ¿o no? ¡Uy! ¡Lol! ¡No! ¡Twitch! ¡Por favor, no te caigas, eh! ¡Por favor! Lo que hacemos es que ahora no se... ...lleva tiempo sin... ...sin cortarse un directo, o sea... Vale que puede tener poca calidad... ...pero cortar yo nunca antes me llevo a cortar... ...algo hicieron ahí para que no se corten, porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Que buena, que buena, que buena, que buena, que buena! ¡Vamos! 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 ¡Victory! ¡Victory! ¡Señores! ¡Victory! ¡What? ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Puto ping! ¡Estoy harto, tío! ¡Estoy harto! Tanto que es de alta velocidad ¡No! ¡Uy! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah, vale! ¡Ya lo pillé! ¡Ese es el trigger! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cae el grupo! ¡Oh! ¡Platino! ¡Ah! 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 Hay que me lío con los botones ¡Hostia! Casi se mete solo ¡Ole! ¡Ah, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, David! Pensad que era el otro David Es el David Proazo ¡Aún ando por ahí, David! Como quiero hacerlo de los puntos, hoy estoy desconectado de todo Hoy estoy jugando para ver si consigo puntos Y además lo del Platino me molaría tenerlo ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Tira! 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 ¡Es que yo! ¡Yo! ¡Uf! ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Bloquea! 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 ¡Para que no lo vea! ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Fallé! ¡Esa! ¡Esa va adentro! ¡Esa va adentro! ¡Esa va adentro! ¡Dale! 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 ¡Bloquea! ¡Oh no! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Esa ni que va! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Prefi! ¡Vamos! ¡Prefi! ¡Vamos! ¡Prefi! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Dale! ¡Buena! 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 ¡Venga! ¡Uuuh! ¡No jorobes! ¡Tío! ¡Que no entra! ¡Agresivos! ¡Venga! ¡Hay que ser agresivo! ¡Dale! 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 Dios, va a ser costoso esto, eh No Esa va para adentro Ah, pues no Sí Joder Un topín, tío Mira, es la lié Mira, que con un minuto se puede ganar Y jugamos bien Se puede remontar Yo cuento al de estar en la temporada en platino y ya estoy contento Mierda, va con retraso Pa' adentro Mierda, tío, pero que no entra No entra ¿Qué está pasando, niño? Mierda Concho, ya No, no, no ganamos Otro disparo más Pero esto que Venga, que podemos ganar Otro disparo más Otro de Twitch ¿Y pa' qué pones todo eso? Si pones El nombre La gente no te va a poder buscar Pones tu nombre y el juego Mierda Uf Tengo un poquito de ¡No! Tengo un poquito de ¡No! Mierda, tío Por favor Nos están a masacrar aquí, eh Si llega a equivocar Puedo utilizar yo eso en su contra Pero no se va a equivocar Ya me estoy dando yo de cuenta Tío, está súper cargada la conexión Joder Mierda, hostia Oh, qué buena Oh, qué buena Oh, qué buena Qué buena Él le iba empujando poquito a poquito No, 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 no hay canasta Me cago en la Quedaba todo épico No Voy demasiado de cara, eh Bienvenidos a... Madre mía, no hay nombre Me da tiempo leerlo en... En medio de la partida Estos partidos están más apretados ¡Chavad! Yo no sé qué pasa aquí En el baloncesto Que está apretadísimo ¡No! Madre mía Saúl la bal... Da... Saúl la bal... Es un hombre, eh Cuidado Estamos jodidos Subieron de nivel muchísimo Vamos, 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 vamos Me cago en la, tío Otopín de la fibra Que no hay fibra, tío ¡No! 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 Bueno Qué puntería tengo, chaval No sé por qué tengo tanto ping Pues mañana hay que volver a jugar Cuánto me falta 25 tiros, esto lo hago Efectúa 20 paradas o despejes Eso también lo hago Y el otro también Pero de aquí no hago los desafíos estos No sé qué está pasando Un momento ¿Para qué horas hay torneos? 11, 5 Y 8 Sigue estando igual Y es que esta temporada no jugué nada de esto Además lo de que quiero subir a platino ya directamente O lo hago aquí O lo hago en baloncesto O lo podría hacer en dropship Pero Me duele tener que perder esas dos Bueno chicos Pues muchas gracias por estar en este directo Sé que se está viendo mal Y a veces sube A veces baja Lo intento mantener en una calidad Normal No lo Ya le quite la máxima calidad Porque total Petaba en internet directamente Y así por lo menos aún se va controlando Pero nada Sé que estoy luchando contra algo que es imposible Pero bueno Pues nos vemos mañana Barco O después Si me da tiempo Alcalde del Fortnite Que eso es otra cosa Que no sé si me va a dar tiempo Pero bueno Muchísimas gracias Like, comenta Y suscríbete ahí en YouTube Si me estás viendo por YouTube Y dale a la campanita ¿Vale? Eso me aporta ganas de seguir Estoy luchando Tanto, tanto, tanto Contra el internet Y que no nos dan fibra Que no sé de dónde vamos a acabar Pero bueno Venga Hasta después ¡Chao!